Anaya confía que el PAN se consolidará como contrapeso al ex candidato a la presidencia de la república, Ricardo Anaya, confió que el PAN se consolidará como el contrapeso que México necesita. Luego de emitir su voto aseguró, estoy convencido de que el PAN es el mejor vehículo que hoy tenemos todos para servir al país, y para ser el contrapeso que México va a necesitar durante este sexenio lee la nota competa que Felipe Calderón renuncia al PAN el ex presidente de México. Felipe Calderón renunció a su militancia en el partido Acción Nacional este domingo, luego de asistir a votar en la elección donde Manuel Gómez Morín y Marco Cortés disputan la presidencia nacional del blanqueazul. En breve más información aquí Felipe Calderón confirma su voto a favor de Manuel Gómez Morín por medio de su cuenta de Twitter, el ex presidente de México dio a conocer que su voto fue a favor del candidato Manuel Gómez Morín, así también aseguró que su participación en este proceso fue por respeto al esfuerzo de Morín. El exmandatario destacó que a causa de la manipulación del padrón interno se anula casi cualquier posibilidad de cambio. Libre de fraude votación para elegir dirigente del PAN, Cecilia Romero por medio de una conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, con ESEN, dio a conocer que durante la votación para elegir al nuevo dirigente del PAN se presentaron algunos incidentes, como el que en algunos municipios no llegaran boletas a la hora, situación que se solucionó, ya que desde un principio el fin es que la mayoría de los militantes participaran en este proceso. Por otro lado, comentó que a pesar de que el candidato a la dirigencia de la Acción Nacional, Manuel Gómez Morín dio aviso de posibles fraudes, no se recibieron denuncias de algún acto de corrupción, lo cual hizo descartar estos actos ilegales. También reveló que se espera en esta votación, al menos el 50% de los ejerzan su voto. Aseguró que el PAN es el único partido de México en donde se llevan a cabo elecciones democráticas por lo que actúan como un pequeño instituto electoral, reiteró que a pesar de los incidentes presentados, estados como Aguascalientes, Veracruz y Jalisco tuvieron un número importante de participantes. Nuevo dirigente del PAN se conocerá esta noche, adelanta Cecilia Romero Jacob Sánchez y Abigail Cruz Cecilia Romero, presidenta de la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, con ESEN, acudió a votar en el monumento a Manuel J. Clobutier, el maquillo, en donde adelantó que se prevé tener los resultados preliminares de la elección a las 21 horas. A su vez, y con la finalidad de recibir denuncias e irregularidades en las 1500 casillas que se instalaron en todo el país, explicó que el objetivo de la CONESEN es dar seguimiento a la instalación de los 1347 centros, y 1501 mesas de votación en la que los 280.383 militantes que conforman el padrón podrán decidir el futuro del PAN. Por su parte, el secretario general del PAN, Fernando Rodríguez Tobal, señaló que al momento la jornada electoral se ha desarrollado en completa calma, y de acuerdo a la información que han recibido la militancia panista ha salido a votar. Amplia participación en Aguascalientes para elegir dirigente del PAN José Chávez Santana, el Sol de Centro minutos antes de las 10 horas de este domingo, ya se habían formado algunas filas de militantes panistas en espera de poder emitir su sufragio por uno de los dos candidatos, Marco Cortés y Manuel Gómez Morín, a la dirección nacional del PAN. Minutos antes de emitir su voto, Paulo Martínez López, dirigente estatal del Blanquiazul consideró en entrevista, que dada la gran afluencia de votantes, tanto en las instalaciones del Comité Directivo Estatal como las que se reportan en los comités municipales, el número de sufragios alcanzará un destacado porcentaje. Lee la nota completa aquí Alanis Posada, exalcalde de León reafirma su voto por Marco Cortés Adriana Rocha, el Sol de León la contienda para la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional, PAN, inició puntualmente en las instalaciones del Comité Municipal. Uno de los primeros en votar fue el exalcalde Ricardo Alanis Posada, quien reafirmó su voto por Marco Cortés. Por su parte el alcalde Héctor López Santillana, tras emitir su voto, expresó que este ejercicio fortalece la institución, y la democracia que son los principios y valores de Acción Nacional. Lee la nota completa aquí Carlos Arias llama a la militancia panista a resistir el proceso con más de dos horas de retraso para elegir a la nueva dirigencia del partido. Acción Nacional, PAN, Jalisco, el candidato, Carlos Arias Madrid, quien busca la presidencia muestra su inconformidad. Calificó el proceso eneptos, advierte que los actuales dirigentes buscan reventar el proceso del partido. Hay un doble propósito. No quiero pensar que se trate de una estrategia para truenar la elección. Indicó que por segunda ocasión consecutiva organizada por la actual dirigencia, la Asamblea muestra un retraso importante ocasionando que las y los militantes se retiren del proceso. Lee la nota completa aquí esperan en Jalisco a más de 20.000 panistas para ejercer su voto. Este domingo se realiza en Jalisco la elección para renovar dirigencia del Partido Acción Nacional, PAN, y durante la mañana, la jornada se ha realizado de manera tranquila en los 109 centros de votación, informó Felipe Romo Cuellar, presidente Comisión Organizador Estatal. Esperan la participación de alrededor de 20.500 panistas durante el día, pues también se realiza elección nacional. Esperamos que el flujo de participación de panistas en esta jornada electoral sea alto, que sea una contienda civilizada, que ha sido muy bien llevada a cabo Felipe Romo Cuellar, presidente Comisión Organizador Estatal. Lee la nota completa aquí Marcelo Torres Cofiño, actual presidente nacional del PAN. Acu de emitir su voto Marcelo Torres Cofiño, actual presidente nacional del PAN, emite su voto para la renovación de la dirigencia nacional. Marco Cortés y Manuel Gómez en disputa por dirigencia del PAN Jacob Sánchez entre denuncias internas al proceso. Un mes de campaña y recorridos a lo largo y ancho del territorio mexicano, hoy la militancia de la Acción Nacional elegirá a su próximo dirigente nacional. Entre los faloneos por la presidencia nacional del PAN, se encuentran Marco Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín, quienes obtuvieron su candidatura el pasado 10 de octubre, al cumplir con los requisitos de la convocatoria que emitió la Comisión Organizadora Nacional de la Elección, con ESEN, encabezada por Cecilia Romero. Lee la nota completa aquí coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks emitió su voto. Su voto esta mañana el coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, acudió a emitir su voto en la casilla instalada en el Parque de los Venados, en la CDMX, para elegir a la nueva dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. PAN inicia proceso para renovar su dirigencia nacional. Marco Cortés anticipa su triunfo con información de Notimex, Yaneda Yala García con un padrón de 289.383 militantes. El Partido Acción Nacional, PAN, inició este domingo a las 10 horas su proceso interno con el voto secreto, y en urnas colocadas en distintos puntos de país para renovar su dirigencia nacional que disputan Marco Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín. Ley la nota completa aquí.